Mira un anuncio y recibe 7.44 dólares, mira 10 anuncios y recibe 74 dólares, imagínate si pudieras ganar por cada anuncio que aparezca mientras miras videos, en vez de enojarte y esperar al botón de omitar un anuncio, que tal si te pagaran una tarifa en lugar de eso, no sería algo bueno? Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo en cualquier parte del mundo, es completamente gratis y solo te va a tomar 30 segundos. Bien, quiero que veas este pago que me acaba de llegar a mi cuenta de Paypal por simplemente ver anuncios de videos, ahora ten presente que estos resultados no son típicos, los resultados pueden ser más, pueden ser iguales, incluso pueden ser un poco menos, pero te puedo decir una cosa, si tu no sigues exactamente los pasos que te voy a enseñar en el transcurso de este video, definitivamente estos resultados no van a ser posibles para ti, así que asegúrate de ver el video completo hasta el final y no omitir ningún paso ni ningún click. Así que vamos a ir ahora rápidamente con este método y quiero que veas que este sitio web en si ya ha pagado casi mil millones de dólares a los miembros, si, en si ha pagado 878 millones 224 mil 514 dólares a lo largo que existe este sitio web. Ahora bien, quiero que sepas que tu vas a cobrar tus ganancias por diferentes gift cards, como puedes ver de Amazon, aquí hay una tarjeta de Amazon de 500 dólares, una tarjeta de Payoneer de 252 dólares, una tarjeta de Paypal de 250 dólares, Payoneer de 100 dólares y como puedes ver hay muchas muchas gift cards que tu las puedes cobrar en este sitio. Y bueno, recuerda que si te gusta el contenido como este no lo es, por favor dale un like a este video, comentar, suscribirte, acceder a la campana, notificaciones para que seas de los primeros cuando estés subiendo el último método sobre como ganar dinero por internet. Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá, como puedes ver tiene una calificación de 4.3 estrellas, es una alta calificación, esto quiere decir que a mucha gente le gusta este sitio web para ganar dinero por solo ver anuncios de videos. Ahora bien, lo primero que tu vas a hacer es simplemente buscarse en Google, le das click al primer enlace, te vas a registrar una vez que estés en el sitio web, como puedes ver es gratis, simplemente colocas tu dirección de correo electrónico, contraseña, confirmas contraseña, clic aquí, registrarse ahora y listo, estarás registrado. Ahora bien, una vez que estés dentro de tu cuenta, bien, vamos a mi cuenta, bien, te va a aparecer esto. Bien, como puedes, una vez que tu caigas acá, vas a tener varias secciones, varios lugares, así que bien, presta mucha atención, que te voy a enseñar exactamente donde debes dar click, donde ingresar, para que puedas ganar dinero solo viendo anuncios de videos. Ahora bien, tu vas a darle click acá, te vas a desplazar a la parte izquierda, y en la parte izquierda vas a ver varias opciones, y le vas a dar click a esta que dice AdSense Media, ahí le vas a dar un click. Una vez que tú le des click aquí donde dice AdSense Media, vas a crear esta sección. Bien, en esta sección aquí tienes, bueno, en sí tienes diferentes tipos, diferentes, videos de diferentes tipos. Puedes ver videos de cocina, videos de música, videos de celebridades, videos virales, en sí, de tus bandas favoritas, en sí lo que tú desees, pero a diferencia que cuando tú ves videos y te sale un anuncio y tú esperas para que des click en donde tienes anuncio, aquí por ver esos videos y cuando te sale un anuncio, vas a estar ganando dinero, sí, por simplemente estar viendo videos. Ahora bien, lo que tú vas a hacer una vez que estés en esa sección, es darle click a esa sección que dice acá, videos. Ahí le vas a dar un click. Una vez que tú le des click en esa sección que dice videos, bien, te va a aparecer esto de aquí, vas a caer, y bueno, aquí puedes seleccionar una categoría, ¿no? Si deseas, bueno, lo que son pasteles, comida, música, celebridad, puedes elegir un tema en específico, como puedes decir muchos, muchos, muchos temas. Ahora bien, me voy a aplastar un poco hacia abajo, y como puedes ver, aquí están, mira, aquí están los videos, simplemente le das un click, un click, comienzas a ver los videos, y por solo verlos, ya estás ganando dinero. Y recuerda que no tienes límite, puedes trabajar todo lo que tú quieras en sí, como puedes ver, tienes muchos, 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 muchos videos que puedes estar viendo, simplemente le das click acá y te aparecen más. Como puedes ver, esto no tienes límite, puedes pasar todo el día incluso viendo videos en este sitio web. Ahora bien, quiero mostrarte otra parte de acá, como puedes ver, en la parte superior, en la parte de arriba, tienes varias secciones, varias secciones. Y en esas secciones, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien, para que tú puedas optimizar mucho más sus ganancias, lo que tú vas a hacer es esto. Le vas a dar click donde dice más, sí, donde dice acá más, aquí le vas a dar un click, y una vez que tú le des click en más, se te va a desplazar todo esto, bueno, aquí tienes otras formas también de ganancias, pero tú le vas a dar click en esa opción que dice acá, te refieres a ganar un click ahí. Una vez que tú le des un click acá, bien, vas a crear acá, y como puedes ver que dice, vas a dar el 10% de por vida por recomendación por tu enlace de referido. Ahora bien, ¿eso qué significa? Sí, eso significa que si tú recomiendas a alguien y ganas 100 dólares, tú vas a recibir 10 dólares. Si esa persona gana 1000 dólares, tú vas a recibir 100 dólares. Y cuando ganen 10 mil dólares, tú vas a ganar 1000 dólares. Como puedes ver, es un método sencillo para ganar dinero por internet, simplemente vas a buscar ahora sin Google, busca así, Clash Fight, así como decís en pantalla, clica al primer enlace, o bueno, al sitio web, la URL, y vas a ver acá. Ahora bien, esto es muy potente, ya que aquí, una vez que estemos aquí, en ese sitio web, vas a encontrar, bueno, hay muchas personas que quieren ganar dinero por internet. Tú no vas a ir hacia las personas que quieren ganar dinero por internet, sino esas personas van a venir hacia ti. Así que bien, aquí vamos a colocar nuestro enlace. Bien, una vez que tú estés aquí en ese sitio web, simplemente te vas a ir a la sección de trabajos, esta sección de trabajos, y le vas a dar un clic acá, bien, voy a buscarlo, bien, acá está. Bueno, como puedes ver, tienes varias opciones, vas a darle clic a, bien, acá está trabajo de limpieza, bueno, como puedes ver, tienes varios, 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 tú le vas a dar clic a esa sección de acá, bien, lo estoy buscando, acá está, personas que buscan trabajo, trabajos. A esta sección le vas a dar un clic, recuerda que está abajo de otros trabajos y arriba de, eso, de en restaurante. Bien, esa está la opción acá, personas que buscan trabajo, trabajos. Ahí le vas a dar un clic, una vez que tú le des clic a esa sección de ahí, bien, va a sacar acá, y bien, una vez que tú estés acá, le dices, Jesús, y ahora que yo sé en esa sección, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien, aquí como puedes ver, tienes, bueno, hay varios anuncios, hay mucha gente que está interesada en conseguir trabajos para ganar dinero. Ahora tú vas a ir a la parte superior derecha, y en la parte superior derecha vas a ver esa sección que es acá, publica un anuncio gratis. Y como puedes ver, esto es gratis, recuerda que el método es completamente gratuito. Bien, simplemente le das clic acá donde dice, bueno, publicar un anuncio gratis, y una vez que tú le des un clic ahí, vas a sacar acá. Bien, y aquí, una vez que estés acá, ya es muy sencillo. Solo, bueno, vas a seleccionar así en categoría trabajo, vas a buscar así personas que buscan trabajo, y bien, simplemente vas a hacer esa redacción, como puedes retirar el escrito, incluso lo puedes copiar y pegar, bien, aquí está, trabajo desde casa, oportunidad, 100 dólares por hora, vas a colocar, bien, yo no me olvides colocarle el signo, 100 dólares por hora, y bien, simplemente vas a colocar este texto, simplemente vas a colocar esto. Este es una oportunidad de trabajo desde casa, con un horario flexible, podrías trabajar todo el tiempo que quieras, y ganar tanto como quieras, punto. Haz clic en este enlace para aplicar, y aquí vas a colocar tu enlace de referido, o sea, simplemente lo vas a colocar, listo, las personas van a ver aquí, hay muchas personas que quieren ganar dinero, le dan click a tu enlace, van a ver los videos, van a ver que están ganando dinero, y mientras ellos más dinero ganen, tú también optimizas tus ganancias, y vas a ganar mucho más dinero, como puedes decir, mientras más personas tengas aquí, que estén ganando dinero con este método, tú también vas a ganar dinero. Bueno, simplemente es completar aquí con los datos, tu nombre, tu correo electrónico, y listo. Una vez hecho esto, vas a estar, bueno, vas a recibir muchos, 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 muchos clics, y vas a ganar mucho más dinero con este método. Y bien, así que ofrece este video, si te gustó, te invito a que visites mi blog, este es avianajosuslog.com, y si es Jesús, ¿dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras en la descripción de este video. Y bien, así que ofrece este video de YouTube, y ya nos estamos viendo en el siguiente.